Música Banco de Seguros del Estado, junto al Agro, siempre. Presenta Gianni para su completa línea de tanques para el hogar, el agro y la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua. ¿Qué tal amigo? Muy buenos días. Qué placer reencontrarnos en esta mañana de miércoles, aquí en la Expo Prado 2024. Una edición realmente que se está desarrollando de gran forma, parece que no, pero el tiempo ha acompañado, a pesar de las amenazas climatológicas, el tiempo ha acompañado como para que se desarrolle una gran muestra. Lo cierto es que ayer, con un cielo encapotado, hubo jura en el ruedo central de la Rural del Prado, cuando entraron los bovinos de carne. Vamos a conocer ahora a algunos grandes campeones, sobre todo en la raza Wayu, en Red Pole, en fin. Vamos a tratar de recorrer esta muestra que invita realmente a visitar en esta edición número 119. Comenzamos de esta manera. Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Me imagino que contento, ¿no?, con estos animales en pista y este grande campeonato. Sí, estamos muy contentos. Es el segundo año que venimos y sacamos el bicampeonato. Y la verdad que ha sido la concreción de mucho esfuerzo, mucho anhelo, que se ve en un día de trabajo, pero que atrás hay una cantidad de expectativas y de sacrificios que, gracias a Dios, se ven hoy premiados, vamos a decirlo así. Hablemos justamente de estos dos ejemplares. Bueno, son dos ejemplares bien típicos de la raza. La hembra es una vaquillona bien femenina y muy moderada. Nosotros buscamos animales en la cabaña que estén adaptados a las condiciones que van a tener que producir. Es una hembra que nos gusta ese tamaño. Hasta ahí vamos con la cabaña, pesa 570 kilos y es un animal que se mueve bien, que exacerba lo que nosotros estamos buscando en la raza y potenciar las características de la raza, que es habilidad materna. Esta raza desteta muchos kilos de ternero. Y el tema de la facilidad de parto y precocidad, ¿verdad? Y calidad cárnica, que eso, el repol, es una de sus características. Bien, fundamental el hecho de poder tener esta raza para ir mejorándola año a año y justamente ir creciendo también, ¿no? En la apuesta a esta raza. Sí, la raza se introdujo en el Uruguay en 1906. Esto fue muy importante en cantidad, sobre todo en salto, vinculada a familias como Flech y Yones. Y después, con el auge de Jeffers, sobre todo, Shorton y Aberdeen Angus, había menos disponibilidad de semen, entonces la presencia fue un poco menor, pero siempre en el norte ha estado muy presente. Y nosotros, desde que tenemos uso de razón, la hemos visto y nos hemos enamorado de ella y tiene muy buenas virtudes, ¿no? Ya te digo, facilidad de parto, una docilidad, los animales son muy docil, calidad de carne, rendimiento. El toro que sacamos campeón este año es un toro de 800 kilos y se mueve con una facilidad y una agilidad que es para lo que va a tener que, el medio donde se va a tener que desarrollar, ¿no? Lo decíamos hace minutos nada más, ya se conocen los grandes campeones en esta mañana que acaba de transcurrir y finalizó ya justamente la Jura de Bayú. Un placer estar conversando nuevamente. Muchas gracias. Saludo para la audiencia. Espero que hayan disfrutado como nosotros la Jura. Bueno, contame de los grandes campeonatos. Mirá, destaco que la consolidación de la raza, siguen pasando los años, seguimos viniendo con ejemplares mejores, un gran campeón macho soberbio de cabaña de Los Álamos, de las dos hermanas, una gran campeona hembra de la cabaña uruguayo de Zenfex. La verdad que una calidad genética en toda la fila, muy buena, mejorando, una raza chica, pero que mantiene la presencia y que mostramos una mejora que nos orgullece a todos los criadores. ¿La gran campeona? La gran campeona de Zenfex, de Uruguayú. Exacto. Sí. Bien, lo cierto es que ya no es una novedad. Eso es importante destacar. ¿La raza guayú está presente ya desde hace algunos años acá en la pista? Es como siempre decimos, la parte de la anécdota pasó, ya pasó. Ya no es anécdota, es una realidad productiva a nivel de producción de campo, a nivel de exportación de carne, a nivel de reproductores vendidos, a nivel de cruzas terminales con la raza. La verdad es que el guayú pasó esa etapa, la etapa de la novedad, de lo distinto. Hoy es una realidad productiva en Uruguay. Ya te digo, en distintos ámbitos, producción pura, producción en cruza, está instalada. En pocas palabras, ¿qué es el guayú? El guayú nosotros solemos definirlo como que es una herramienta de marmoreo. Es un excelente animal para hacer una cruza terminal y lograr una carne con muy buena infiltración, una grasa distinta, blanca, muy sabrosa, con una capacidad de no sobre engrasar el animal. Y en puro, bueno, la carne, como mencionaba el jurado japonés, que la carne cobi, esa carne guayú, realmente distinta. O sea que también es una raza en ese sentido que tiene varios usos, ¿no? Se puede criar pura, se puede hacer cruza terminal. Se sigue destacando sus características a campo, de facilidad de parto. Se sigue destacando la fecundidad que tienen tantos machos y hembras, la precocidad. O sea, es una raza que no solamente es marmoreo, es una muy buena raza que se está imponiendo. Por algo pasan los años y cada vez hay más guayú. Hacemos una breve pausa, pero antes quiero enviar un saludo muy especial a un amigo que se hizo presente justamente en el marco de esta edición del Prado, a mi amigo Hugo Dos Santos, televidente de hace muchísimos años de Agroinforme, siempre siete y media de la mañana siguiendo las instancias de Agroinforme. Fiel televidente. Señores, la pausa y en minutos nada más, Mauricio Larregui con mucho más información aquí en Agroinforme. Escritorio Arámburu anuncia su zafra de remates primavera 2024. Sábado 21 de septiembre, los Brangus del Coraje en Centro de Ventas El Coraje. Sábado 28 de septiembre, Brasford Cuatro Rumbos en Sociedad Rural de Durazno. Sábado 5 de octubre, remate virtual Angus de Cabaña Rancho Grande en Sarandí del Chi. Sábado 12 de octubre, los Brangus del Trafoguero en la propia Cabaña. Viernes 18 de octubre, primer remate Angus con respaldo de frigorífico modelo en Estancia La Palma. Sábado 19 de octubre, remate Red Angus de Buen Abrigo en la propia Cabaña. Miércoles 23 de octubre, remate anual Sociedad de Creadores de Shorton en Sociedad Rural de Durazno. Viernes 1 de noviembre, cuarto remate Angus creador de frigorífico modelo en Estancia La Palma. Además destacamos los remates especiales Angus, Brasford, Brangus y Jereford de Plaza Rural. Vea toda la información y realice sus preofertas en www.aramburu.com.ui